Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar a realizar una pulsera multicolor. Para realizar esta pulsera voy a utilizar los siguientes materiales. Hilo de cola de ratón de color morado de 2.000 metros y medio. Hilo multicolor de 1.000 milímetros y medio. Unas tijeras, una aguja y un mechero. Lo primero que voy a hacer es cortar un metro de cola de ratón morada. Otro medio metro de cola de ratón. Voy a doblar por aquí por la mitad el de un metro. El de medio metro lo voy a poner así, aquí. Voy a coger el rollo de hilo multicolor entero. Voy a meter la aguja primero. Por aquí. Y una vez que ya tengo metida la aguja ahí, voy a ponerla aquí con los otros. Así todos juntos. Y voy a hacer una lazada aquí al principio. Con todos. Apreto el nudo. Bien apretado. Dejando un poquito aquí la aguja ahí que nos va a servir de cierre. Así bien apretado. Estos hilo que nos sobran aquí. Una vez que lo hemos apretado, los cortamos con la tijera. Los dejamos ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un sitio donde los podamos sujetar. Un telar que tengáis o un aparato como el que tengo yo. Este cachorro con piensas. O con imperdibles o con lo que tengáis. Este lo voy a colocar así. He agarrado aquí. Y ahora estos tres hilos los voy a poner así. Alineados. Y los voy a agarrar aquí. Con otra pieza. Aquí los tres. Ahora sí que queden bien alineados. Y ahora voy a coger con la aguja. Saco bastante hilo de este. Va a tener para trabajar. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar por aquí. Así. Acercando bien para aquí arriba. Ahora tendríamos que pasarlo así. Voy a sacar este bien para aquí, para este lado. Trabajar mejor. Así que quede bien para ese lado bastante. Ahora pasaría este por aquí. Y este lo paso para este lado. Voy a ir poniendo. Intentando que quede lo más arriba posible. Aquí el nudo. Ahora pasaría la aguja por aquí, por este lado. Este lo saco bastante para allá. Ahora. Ahora. Ahora por este lado. Ahora por este lado. Ahora por este lado. Tirando. Sigo haciendo lo mismo todo el rato. Montando ahí arriba. Lo más que pueda. Frieto bien. Sigo haciendo lo mismo todo el rato. Voy a pasar por aquí. Voy a pasar un estilo pastelado. Bueno, esto me va a llevar un rato. Cuando lleve bastante, sigo explicando. Bien. Ya tengo algo hecho. Como veis, al ir haciéndolo, esto todo se me ha ido anulando por debajo. Entonces, esto se soluciona muy fácil. Quitamos la pinza un momento. Y lo que vamos a hacer es ir tirando de estos hilos hacia aquí. Así. Y ya queda otra vez todo desanudada. Los vuelvo a atar con la pinza. Y sigo haciendo el vídeo. Sigo haciendo la pulsera. Bien. Ya tengo la pulsera casi terminada. Antes de terminar voy a explicaros la puntada. Para el que no la haya entendido, lo voy a explicar un poco mejor. Tenemos que coger la aguja y tenemos que pasar. Si aquí lo hemos pasado por encima, a continuación lo vamos a pasar por debajo. Luego, por encima del del medio y por debajo del de la izquierda. Sacamos bastante hilo para este lado. Colocamos aquí arriba y la siguiente puntada la vamos a hacer por encima del izquierdo, por debajo del medio y por encima del derecho. Y hacemos otra vez lo mismo. Sacamos el hilo. Así. Lo juntamos aquí y sacamos bien el hilo para este lado. Y ahora, otra vez, para el otro lado. Por debajo, por encima del medio y por debajo del izquierdo. Una vez que lo tenemos a la medida que queremos, lo sacamos de las pinzas. Esto, que está aquí el liado, no pasa nada. Hacemos así, lo sacamos y ya se deslía. Saco del otro lado también. Y lo que vamos a hacer a continuación es coger todos los hilos así y vamos a cortar este cacho para hacerlo mejor. El rollo multicolor lo cortamos ya. Y vamos aquí a hacer un nudo así, normal, con todos los hilos. Hacemos que quede justo donde acaba la pulsera, todos agarrados ahí. Vamos a agarrar lo que podáis. Así todos los hilos. Y ahora vamos a coger y vamos a cortar, a dejar dos hilos solo y estos otros dos, que estén bien apretados, vamos a cortarlos con la tijera. Si queréis que para que quede mejor y ya no se deshaga, podemos darle un poquito con el mechero a estos dos. Y darles unos toques que queden aquí pegados. Aunque no haría falta, sí, estamos más seguros de que no se va a deshacer. Estos dos rabitos que quedan aquí los cortamos un poco, que están muy largos. Que van a ser para el cierre. Los dejamos así un poquito. Y la pulsera nos quedaría entonces así. Esta sería nuestra pulsera. Para ponerla, vamos a coger un extremo, lo vamos a meter por este agujero, metemos por la muñeca, hacemos así una lazada, un nudo, con los dos extremos. Y otra más. Esto lo podemos hacer otra lazada si queremos. Podemos cortar lo que nos sobra y nos quedaría de esta manera. Esta sería nuestra pulsera. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.